Oscar Rodríguez Jones Necesita verme como el sol, la necesito yo La muchacha en los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría con mi beso y su gran amor Quiero decirte mi amor, quiero contarte un secreto Que ya no cabe en mi beso, este amor que por ti yo siento Suena como las del mar, esto que traigo aquí adentro Puedes ser un huracán, soy un beso tan perfecto Como el pesar que te amo, te adoro con locura Por ti sería capaz de bajarte en la luna No solo una hablada, lo que estoy sintiendo Es dolor, es un fuego, no es un champán, es amor del vuelo ¿Cuándo estés lista mi amor? Oscar Rodríguez Jones Quiero dormirme pensando Que algún día estaré entre tus brazos Que algún día estaré entre tus brazos Por el pesar que te amo, te adoro con locura Por ti sería capaz de bajarte en la luna No solo una hablada, lo que estoy sintiendo Es dolor, es un fuego, no es un champán, es amor del vuelo Especialmente para Araceli y para Pedro con esta canción Se llama Eres Y los nobecitos de los retornos de río Con cariño hermano La pasión de 2021 para ustedes en esta noche hermano Y arriba las mujeres de Guanajuato Con cariño Yo quisiera decirte mil cosas Quiero decirlo cantando Eres distinta y me gustas Eres alegre y me gusta Eres todo para mí Yo quisiera decir que te quiero Y quiero decirlo cantando Eres única y me gustas Eres tan tierna y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la dosmergia Eres mi melancolía Eres todo para mí Y arriba las enamoradas de esta noche hermano Se llama Eres Y la pasión 2021 A los novios felicidades Y dedicamos con cariño en esta noche ¡Algo! Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi talla perfecta Eres mi talla perfecta Eres mi talla perfecta Eres mi talla perfecta Eres todo para mí Araceli y Alejandro Y la gente que nos acompaña Esta noche especialmente a los novios Araceli y Pedro Felicidades Hermano Y el grito de las mujeres Oiga Todas las amigas hermosas Que ya nos están acompañando en esta noche Le enviamos el saludo cordial La música directamente desde San Lorenzo Río Grande, Zacatecas hermano Específicamente para acompañar a Araceli Y Pedro en su enlace matrimonial La raza de corral de piedra de arriba Puro Guanajuato hermano Le enviamos el saludo para todos ustedes A los buenos amigos de Conjunto Tempestad Les enviamos el saludo cordial a los muchachos Ya su participación en un rato más vienen con ustedes nuevamente hermanito A los parejitas de enamorados que están bailando Les enviamos el saludo cordial A la raza que está piseando mi primo Primazo Obed Gómez Que se reporta compadrito Hermano Arriba las mujeres solteras de esta noche Cuánta damita guapa hermosa soltera se vino a bailar Primito a los novios de antemano Mil felicidades Aquí están en el centro de la pista disfrutando Esta es su fiesta Este es su evento después de ese bonito show de pirotecnia Que están preparados Se quedan en los recuerdos por parte de toda la familia Para ellos se va el saludo cordial hermano En esta noche raza de Guanajuato Le enviamos el saludo cordial Y a la gente que nos acompaña mi primo Vamos a poner ambiente Se viene el guapanguito el totonay hermano Y para que le baile la raza mi hermano Arriba Los novios Arriba Como le baila la raza de Guanajuato hermano All's Battle of the Charms Y así pero mi retoño Y rosa de San Miguel Y rosa de San Miguel de Allende hermanito Salud Y rosa de San Miguel de Allende hermanito Y rosa de San Miguel de Allende ¡Eso es un guapanguito! ¡Ay veis! Estamos aquí Son los libros Recién Por el objetivo Por el objetivo De mucho que nos acompañe A los familiares Estamos al patorce Y los mato Y te amo Y los mato Ahí estamos no De mucho que nos acompañe Vamos al patorce Quiero Yo el isto Ya somos al patorce Y eso se llama el Totonaya, mi primo Que pongan abiertos bonito hermano, desde Zacatecas, Retoño del Río A los ramos, a los dosis, 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 a los dosis Y eso se llama el Totonaya, mi primo Y que se escuche el grito de las mujeres Y arriba la raza de Guanajuato hermano Y la raza pisteadora de esta noche, mi primo Le presentamos este merequetengue para que lo baile Se llama el Charal, hermanito Y eso 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 se llama el Charal, hermanito Y así pero mi retoño Y así pero mi retoño En esta noche felicidades hermanos Para usted y para toda su familia Todos los amigos que los están acompañando, bailando Ahí les enviamos el saludo cordial para ellos En esta noche hermanito Les presentamos grabaciones para ustedes Esto es Romántica Insaciable Mi gente de Guanajuato Bonito hermano Sin menos mi retoño Contenta la gente por ahí Su forma de ser me puede ir Nuestra relación es como agua y aceite Un día ya hay algo de verdad Pero mi corazón Nunca hay quien más Lo había hecho sentir Esa forma incontrolable Cuando le dieron sus ojos Me pierdo en el tiempo Cuando a veces es dulce A veces tormento Se abraza mi cuerpo En frente de la gente Y me hace reír Y yo la quiero decir Y yo la quiero decir Y yo la quiero decir No me importa que al amarla sea un demente A su lado veo el mundo diferente No me importa lo que pase No me importa nada más Y yo la quiero decir Así la quiero yo Apapachada Romántica Insaciable Cuando miro a sus ojos Me pierdo en el tiempo A veces se dulce, a veces tormenta, se abraza mi cuerpo frente de la gente y me hace reír Y yo la quiero así, romántica, saciable, romántica, infantil y un poco incontrolable Y yo la quiero así, no me importa que la verdad es mi mente A su lado veo el mundo diferente, más puede importar, si yo la quiero así Si ya la quiero así Saludos No puedo meditar y sueño a pensar que me haces falta tú Para limpiar estas semillas en mi mente No puedo aceptar la triste realidad que me haces falta tú Y bien sin ti yo ya no vivo igual Eres parte de este pobre corazón Dame una señal mi amor para ir corriendo a ti Que somos tú y yo y que tú eres para mí Dame una señal mi amor que nada importa ya Porque si tú no estás aquí Podría ser igual No puedo aceptar la triste realidad que me haces falta tú Sin ti yo ya no vivo igual Porque eres parte de este pobre corazón Dame una señal mi amor para ir corriendo a ti Que somos tú y yo y que tú eres para mí Dame una señal mi amor que nada me importa ya Porque si tú no estás aquí No podría ser igual Como sombro al extrañarte mi amor Como sombro al extrañarte mi amor Y el grito de las infieles Eso se llama ¿Por qué le engañaba, primito? Y la innovación de los retoños del río, hermano A la gente que lo está bailando le veamos saludos cordiales Brazos de San Luis Potosí, bienvenidos Alguien me puso el dedo Recuperar no fue Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me puse rodillas Ya le piqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se que resumiendo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y se lo sabe Y me pregunta ¿Por qué le engañé? Y le contestó que ni yo lo sé En ese instante comienza a llorar Y luego pregunta ¿Por qué estoy aquí? Y luego pregunta ¿Por qué estoy aquí? Solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez Otra vez de la mano la vuelvo a tomar Y eso es porque Llegando a la iglesia Llegando a la iglesia murió Que Dios me fundan Y me lleve al cielo Música A mí me tiraron De allá de las dos Y obrijo en mis ojos Que fue el campanero Música Y el campanero De arriba grita Muriendo de rabia Con paz muy furiosa Música Pregúntele a Pausto Y me preguntó ¿Por qué lo he matado? Él sabe que ya no yo Lo oye con mi esposa Y el borrazo de tacha De Guanajuato hermano A los buenos amigos de Oscar Producción Saludos hermano Saludos hermano Saludos hermano A la Fausto Peña Y le digo muy claro Confieso que es cierto Ella era mi amante Música Les pido a los jueves Perdón en el cielo A ustedes de rued Que recen por mi alma Música En el alto se oyeron Disparo de otra El cura y la gente Subieron corriendo Música Vieron a la novia Que se llevaba un tiro Después de matar Ella al campanero Música Música Vieron a la iglesia Murió Fausto Peña Y arriba en la torre Su novia Preciosa Música Música Mató a su campanero Y a nadie condena Él ya había matado En la noria a su esposa Música 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 No entendía razones Andando en la borrachera Música Cargaba pistolas Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Música 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 Calzones de manta Chamarra de cuero Traía Punteado El sombrero Música Música Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata No le importaba Música Con una botella De vino En la mano Gritaba Viva Zapata Música Porque el ranchero El idio suriano Era hijo Ocho de espada Su rostro Música Música Era hijo Bien dado Música Su rostro más encarados, su negra mirada, un aire le daba al buitre de las montañas, cariño barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera, por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada, recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada, dieciocho descargas no vamos sin sonar, sin darle tiempo de nadar, un adicto barrera murió como mueren los hombres que son tragados, por una morena perdió como tiende los galleros que los taparon ayer el primo de los corridos, a la raza que está oficiando en esta noche, saludos cordiales oigan las indicaciones por parte de los familiares, de los novios, nos informan que les avisemos a las personas que traen sus vehículos, que los dejen laqueados, los pongan ahí con seguro la alarma hermano, por parte de los familiares, de los novios para la seguridad de todos, hay que dejar laqueados, bien laqueados los vehículos en esta noche hermano, para que todo salga bien, hermanito la raza que está ahí por con los ingenieros, queremos verlos bailando en esta noche, tanta raza de sombrero que nos acompaña en esta ocasión hermano, toda la gente que nos acompaña en esta ocasión, primo por allá vamos a darle el saludo a la gente del cascarón, San Luis Potosí, donde está la raza potosina en esta noche hermano, gente que se vino desde San Luis, les enviamos el saludo cordial y especialmente mi gente de Guanajuato hermano, el saludo para los de la huerta, gente que ya se está reportando en esta noche hermanito, saludos cordiales, de las grabaciones 2018 para bailar esto se llama el huizache hermano, esto se llama el huizache hermano, esto se llama el huizache hermano, de haberte querido tanto que bonito cochecito que sube la cuesta arriba, a ese joven me la llevo aunque me cueste la vida mi culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo, mi culpa tiene mi amor, de haberte querido tanto y la razaotomía la raza que viene por allá en San amarco, hermano se los ¿es de San marco? No pasé por tu casa en el que andabas regando Uno de ellos clavelitos que apenas venía ploreando ¿Qué culpa tiene Luis Sáchez de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? ¡A los novios felicidades! ¡Vámonos! ¡Ánimo! Que mi pendiente es para eso a mí no me asusta Siempre he estado pendiente, yo tengo lo que me gusta ¿Qué culpa tiene Luis Sáchez de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? ¿Qué culpa tiene Luis Sáchez de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene Luis Sáchez de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene Luis Sáchez de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? ¿Qué culpa tiene Luis Sáchez de haber nacido en el campo? Y seguimos bailando mi primo ¿Prupa en la juana? Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Volar y dejarse caer Oscar A.R. Jones Las dos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Me agarra la bruja Me lleva a su casa Se siente en mis piernas Me aprieta y me abraza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Se siente en mis piernas Y me da besitos Qué bonito lo baila, papá Qué bonito lo baila, papá A la vez de los novios Y la raza hermosa de Guanajuato Ahora sí, maldita bruja Te chupaste, amigo Ya te chupaste, amigo Ahora sí, maldita bruja Ahora le vas a chupar Tu marido en el ombligo Tu marido en el ombligo Ahora le vas a chupar Me agarra la bruja Me lleva a su casa Se siente en mis piernas Me aprieta y me abraza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Se siente en mis piernas Y me da besitos Arriba la raza vincelora Arriba la raza vincelora En esa noche A la raza guapaquera Que se animaron a poner el ambiente Les enviamos el saludo cordial Hermano, cuántos damos el saludo para todas ellas Y los caballeros se andan viciando Y acá la foto para el Facebook Que se queden los recuerdos, verdad Las fotos inolvidables de los novios Esto que de antemano Muchas gracias por la invitación A la gente que viene del Pedregal, hermano Le enviamos el saludo cordial Oye, queremos que la estén pasando lo mejor en esta noche Ustedes, los novios Vamos a complacerlos con todas sus canciones Los invitamos para que soliciten la música de grabación, hermano Vamos a dedicar esta canción especialmente para ellos Ya que los tenemos aquí en el escenario Primo, vienen primero los saludos para Jamaica, Guanajuato Ahí les enviamos el saludo cordial Raza que se han echado las modelos en esta noche Le enviamos saludos para ustedes, hermanito De los temas de grabación dedicamos para los novios Con mucho cariño Temas de norteñito romántico Esto se llama Le robé el corazón Felicidades Araceli y Pedro De todo corazón Mil felicidades Las hermosas de Guanajuato Primo, saludo Si se enterar que escondido dice que me ama Y me contesta los mensajes diciéndome cosas de amor Si se enterar que escondido dice que te robó toda su atención Por decirle mil cositas suerte de su corazón Te robó toda su corazón Te robaste el aliento Te robó su mirada Te robó su gemido Cuando ella está en mi cama Te robó su amor Te robó su casa Su casa le hacía mal Los detalles que hace tiempo no le dan Y de paso le mostré que había esperanza Te robó su amor Te robó su alma Y su existencia Te robó su linda voz Para que aprende De vivir y de gozar Óscar Lucho Que le enseñe a La familia Tobar, Tampia La familia Álvarez Con todo el cariño a los familiares de los novios Y gente de Guanajuato Y de San Luis Potosí, hermano ¡Venocidad! ¡Rentoño de Río! Si se enterar aquí a escondido Te robó su atención Con decirle mil cositas Cerquita de su corazón Te robó el aliento Te robó su mirada Te robó sus gemidos Cuando ella está en mi cama Te robé De esos que en su casa le hacían falta Los detalles que hace tiempo no le dan Y de paso le mostré Que había esperanza Te robé De esos que en su alma Y su existencia Te robó su linda voz Para que aprende De vivir y de gozar De la experiencia Que me gustre Lo bonito Que es sentirse muy dichosa El saber que aquí lo tiene Todo de sobra Y cambiarla nunca más Se va a poder Para los novios con todo el cariño Para los novios con todo el cariño hermano Esto es No sé cómo pagarte En los temas de grabación Los retornos de Río Malo Y para todos los enamorados que nos acompañan En este noche de Guanajuato Salud Acabaste con mi mala suerte Cambiaste todo mi destino Le pusiste sal y pimienta A cada día que vivimos A cada día que vivimos Llegaste en el momento exacto Cambiaste las reglas de todo Ahora Ahora me ando viendo solo Porque me amas y te amo A día yo me llevas al paraíso Y me voy a quedar tu optimismo Me satisface con todos los sentidos Porque yo quiero fuertemente con el corazón No existen los lamentos y acabó el dolor Y va creciendo en cantidades Es tiempo Corazón El tiempo se detiene a la hora de besarte Te hiciste de mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte Que los pagamos como tú quieras Chiquitita De esa adolescencia de grande Salud Al día yo me llevas al paraíso Y me importan con tu optimismo Tú me satisfaces con todos los sentidos Porque yo quiero fuertemente con el corazón No existen los lamentos y acabó el dolor Y va creciendo en cantidades Este amor Corazón El tiempo se detiene a la hora de besarte Te hiciste de mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte Ándale mi primo Ahí vamos a pedirles A los caballeros Que se tranquilicen los caballeros en esta noche De la manera más atenta Personas que se vinieron a acompañar a la familia de los novios Hay que tranquilizarse y respetar este enlace matrimonial Esta gran fiesta Así que por favor los caballeros Que se vinieron a acompañar a la familia de los novios Vamos a pedirles Que estén tranquilos La fiesta es para todos Toda mi gente de Guanajuato Toda mi gente de Corral de Piedra Así que vamos a llamarnos a tranquilos A los que venimos a las fiestas hermano A disfrutar A tomar saludablemente A disfrutar a lo sano hermano Así que compadre ¿Qué es eso? Uno de Centenario Ahí les enviamos el saludo para todos ellos Gente que anda bailando ¡Hermano! ¡Arriba las mujeres de Guanajuato! ¡Y vámonos a bailar huapango! ¡Muero! ¡A la raza de Sorperente, Zacatecas, tu padre! ¡Saisano! ¡Muero! Oscar Lodichos ¡Y qué bonito le bailan los novios! ¡Felicidades! ¡Arriba las mujeres de San Antonio! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí están, ahí están los guapangos en esta noche, para la raza que se animó a bailarlo hermano, toda la raza. Ahí tenemos a la raza borracha de Guanajuato como en San Luis Potosí hermano, allá de donde venimos en San Lencho también hay mucha raza pisteadora en esta noche. Hermanito, se llegó el momento de lo romántico norteño de las grabaciones, para las chicas que andan bien enamoradas, esto es Si Te Pudiera Mentir. Oscar Rodríguez. Si Te Pudiera Mentir, te diría que aquí. Va marchando muy bien, pero no es así, esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti. Y tú es el mismo viento que me viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto más, sin poder entender por qué tú no estás. Estas calles no me asustan y no dicen bien. Ah tú es el mismo día y 2009 Brasilita. Conmí technology también, no dice bien para ti. Toda vez creo que me necesitas Alguna que otra vez siento tu mirada Que ella unos cambios en mí, pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No hiciste fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que imploro regreses a mí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir No es que no está en mis manos No es que no está en mis manos Enamorado Enamorado Enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que le amo? ¿Cómo decirle que le amo? Si me ha preguntado Te dije que no Te dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te olvidamos Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un niño imposible Ya no te hagas Ni me hagas más a daño Ya no te aferres Y arriba las mujeres Tú sabes que no fue mi culpa No te fuiste y sin decirme nada Y a pesar que yo era como nunca Ya no se hacía ser mi enamorada Y luego te fuiste Y te regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Y regálame esta noche chiquitito Oscar de Jons